En verdad me gusta mucho ese par de zapatos, y estoy en espera de volvérmelos a poner. Zapatero Barry, con timidez y un poco de nerviosismo, le pidió al leñador mapache que bajara el par de zapatos en cuestión y se los mostrara. Leñador mapache subió inmediatamente a su desván, y trajo de regreso una caja empolvada y vieja de la cual extrajo un bien cuidado par de zapatos que volvieron a brillar con destello como por arte de magia, al momento en que Zapatero Barry les pasó ligeramente una franela que siempre cargaba en el bolsillo para tal efecto, que ya como costumbre de su oficio, limpiaba siempre cada par de zapatos que caía en sus manos. El par de zapatos se veía en excelentes condiciones, excepto por un pequeño detalle. Así es, adivinaste. Ambos zapatos, izquierdo y derecho, tenían las suelas totalmente chuecas, como si alguien hubiera caminado durante años con el par de zapatos en cuestión, excepto que era evidente que las suelas eran nuevas y que habían sido fabricadas con esa forma extraña. Dime sin titubeos, amigo mapache, ¿son estas las suelas con las que reemplazamos el viejo par que venía con tus zapatos? Las mismas que ves ahí, amigo Barry. Seguro que lo son, respondió Leñador mapache. ¡Ay, vecino! exclamó Zapatero Barry. ¡Qué terrible situación! ¿Cómo puede haber sucedido esto y durante todos estos años? En ese preciso instante Zapatero Barry tomó una decisión. Iría por todo el vecindario y hasta donde fuera necesario, para que todos aquellos a quienes les haya reparado mal sus zapatos con esas suelas defectuosas, le entregaran su par de zapatos y repararlos enseguida. Al cabo de haber visitado algunas de las viviendas, escondrijos y madrigueras de algunos de los animales vecinos que moraban en el bosque, Zapatero Barry se dio perfecta cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visto a sus buenos amigos. Aún cuando vivían en el mismo vecindario, su trabajo lo había convertido en un oso totalmente inmerso en su trabajo y virtualmente ausente del mundo exterior. Fue que al cabo de un par de días y después de haber aplicado toda su energía y empeño a reemplazar todos los tacones y suelas de los pares de zapatos defectuosos, Zapatero Barry los entregó a todos sus respectivos dueños. Todos y cada uno de los zapatos, izquierdos y derechos, brillaban como si estuvieran recién salidos de la fábrica. Al recibir sus zapatos de regreso, todos sus dueños se regocijaron y se los pusieron de inmediato muy contentos. Estaban felices recordando cuando los compraron y hasta se pusieron a bailar de gusto. Para muchos, estos zapatos les traían recuerdos muy gratos, pues algunos los estrenaron durante su graduación de estudios, otros en su boda, y algunos para viajar a lugares lejanos y caminar y caminar incansablemente. Otros los habían comprado con el fin de disfrutar ampliamente un buen par de zapatos en los alrededores del enorme y hermoso bosque que habitaban. Una cosa sí que estaba clara en la mente de Zapatero Barry. Buscaría ser de nuevo el mejor zapatero del mundo, pero las cosas no quedarían ahí. Esta vez, fabricará mejores zapatos y pasará más tiempo fuera de su fábrica, asegurándose de mantener una relación más estrecha con su familia, amistades y clientes. Esta es la única forma, pensaba Barry, que todos seguirían felices de comprar mis zapatos a la vez que cultivo su amistad y una mejor y más feliz vida. Gracias por ver el video.